Música Estos son los deportes que tenemos para usted El equipo de Real Villa se lleva una victoria muy importante y se mantiene como invicto en esta justa deportiva de Liga Juvenil de Fútbol Rápido en donde venció el pasado martes por la tarde a uno de los nuevos equipos que participa en este torneo Vamos a la entrevista con Carrasco, jugador y capitán del equipo Real Villas Estamos muy contentos de haber ganado este partido Somamos 6 unidades Seguimos invictos hasta el momento y esperamos que los refuerzos que el capitán y líder de este equipo puedan venir pronto y pues hasta el momento vamos invictos y vamos a intentar seguir así Estamos muy orgullosos de nuestro equipo la verdad sabemos lo que somos capaces y esperamos llegar a más preguntas ¿El equipo de Real Villas será protagonista en el torneo? Te podría decir que se espera y la meta es quedar en el top 5 para poder pelear y entrar a semifinales ese es el objetivo más que nada jugar el torneo completo sea el resultado que sea El torneo pasado no se presentaron algunos partidos porque con ellos peleaban la Nación de la General pero este torneo se hará lo mismo? La temporada pesada empezamos mal nos recusimos, estuvimos a punto de pelear el liderato general pero esta temporada sí te puedo decir que lograremos más cosas porque se lo ha estado invirtiendo más tiempo, más dedicación y aquí ahora más que un equipo es una familia En más información, en uno de los mejores encuentros de la jornada el equipo de coalición enfrentó a la plantilla y actual campeón de esta justa deportiva al equipo de Galácticos, donde fue así un verdadero partidazo Galácticos se puso delante del marcador pero coalición aprovechó los errores defensivos de su rival y así concretó los goles necesarios para llevarse la victoria por la mínima diferencia De eso nos comenta Diego García, capitán del equipo de Galácticos Sí, 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 la verdad es que estuvo muy bueno el partido se vivió con mucha intensidad también hay que fijarnos que estamos en la segunda jornada y pues tratamos de darle rotación al equipo a que todos jugaran pues ahora sí que para que no para que hubiera actividad dentro del campo y pues creo que se vio un muy buen partido y pues desafortunadamente se nos fueron los tres puntos pero pues creo que estamos para competir en la liguilla y para estar en las finales otra vez El portero improvisado, pero a final de cuentas hizo un buen partido Sí, 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 la verdad es nuestro portero con el que contamos pues cuando no es Tredú pero sabemos que también va a dar un papel, un buen papel y hoy lo vimos, sacó demasiadas que eran de gol nos contribuyó mucho, jugó mucho con nosotros entonces pues creo que no se nota la diferencia de la ausencia del portero ¿Se ganó el equipo? Creo que sí, fue un partido como te digo de mucha intensidad de los dos equipos tenemos mucha calidad entonces pues aunque le dimos rotación al equipo los dos equipos creo que terminamos muy fatigados los dos Por su parte Guevara, jugador del equipo de coalición reconoce que el equipo irá mejorando con el paso de las jornadas y así será protagonista en este torneo Sí, hoy el equipo de coalición dimos un buen papel contra un excelente actual campeón se nos dio el partido fue un partidazo la verdad y gracias a Dios se nos dio el partido ¿Qué nos sirvió? Hicimos un buen equipo agarramos de todos los equipos que había para reforzar a ser para un equipo campeón un buen equipo y vamos a dar lo máximo del equipo para poder levantar el trofeo Hoy cometieron algunos errores defensivos y esto nos costó algunos errores que hizo que se dieran nada con el mercado Sí, como lo comentas cometimos errores defensivos pero son los primeros partidos jugando en un nuevo equipo así va a ser esperamos mejorar en todo lo posible y lograr buenos resultados Informo para deportes Bruno Meraz Vargas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!